El proyecto de rescate y conservación de anfibios de Panamá nace por la necesidad de poder proteger a los anfibios, no solamente a nivel regional, sino mundial. Mantenemos poblaciones de dos especies en cautiverio debido a que existe una problemática con respecto a lo que es el hongo quítrido, la cual las está matando en la naturaleza. Esto nos ayuda a mantenerlas a salvo dentro de un arca para anfibios y nos ayuda a obtener mayor conocimiento acerca de la reproducción de estos animales. Todos comprometidos con el cuidado de las ranas, con la producción del alimento. Trabajan 7 días a la semana, 365 días del año. We've learned a lot about physiology, about reproduction. We also work on disease mitigation and research. We were able to create the first viable individuals from Atelepus ferius through artificial fertilization, for example. So we have made a lot of progress in terms of research that are benefiting these species. Now we're in the position that we're able to get to the point of reintroducing endangered amphibians into the wild and see if they actually thrive. I'm super optimistic about the impact of the project locally, regionally, and worldwide.